Hola a todas, a todos y a todes. Vengo de la Universidad de Guadalajara, que se encuentra ubicada en Jalisco, México. Soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos y me encuentro realizando una estancia de investigación justamente acá en la Universidad Libre. Quiero platicarles cómo ha sido mi experiencia en la Universidad Libre, la cual ha sido fantástica en todos los sentidos. He encontrado la posibilidad de generar vínculos académicos, vínculos de investigación, vínculos de colaboraciones. Acá la gente tiene mucha apertura, tiene mucho conocimiento y muchísimas ganas de trabajar en los temas de vanguardia, en los temas que nos preocupan como sociedad, en el momento a momento, en el día a día y más que actuales. Entonces, acá en la Universidad Libre podemos encontrar diferentes observatorios que nos van a dar la forma de cómo realizar una perspectiva ciudadana, perspectiva social, que son problemas que debemos de atender en todos los sentidos. Entonces, bienvenidos si vienen para acá y si no, pues entonces anímense, que creo que acá van a encontrar las mejores opciones que puedan encontrar para realizar una estancia doctoral o académica en cualquier nivel. ¡Gracias!